Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera mesa de las posadas para la novela corta. Estamos aquí Elie Vlara, Rodolfo Munguía y Christian Sperling y vamos a presentar algunas novelas cortas que se encuentran en el umbral entre el siglo XIX y el siglo XX y esto para celebrar el lanzamiento de la nueva colección de las novelas en tránsito de la página web lanovelacorta.com. Comenzaré yo presentando la novela corta Salamandra de Efraín Rebulledo para responder la pregunta ¿Por qué debemos leer en la actualidad la novela corta titulada Salamandra publicada en 1919? No solamente la respuesta consiste en que es la obra que culmina la trayectoria del modernista y decadentista Efraín Rebulledo también es una obra clave para entender la historia de la literatura mexicana. Es una obra que concluye prácticamente una época, que culmina una época. Conocemos otras obras que culminan épocas e instauran nuevas discursividades literarias, el Quijote, Pedro Páramo, quizás temporada de huracanes. Yo dejaría abierta la pregunta si Salamandra logra instaurar una nueva discursividad literaria porque justamente se publica en un momento en el cual hay otras propuestas mucho más innovadoras como la escritura de las vanguardias, una novela de la revolución y sin embargo es interesante como Salamandra clausura la literatura modernista, la literatura decadentista, en general la literatura romántica del siglo XIX. En este sentido también hay un gesto significativo que repercute en Salamandra que es esta idea de tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje. Esta primera línea del conocido poema de Enrique González Martínez. Este gesto lo vemos repetido en Salamandra. Ya dije que es una obra maestra del modernismo. Encontramos un lenguaje pulido, sinestésico, con exquisitez en la expresión, pero también encontramos un lenguaje que tímidamente se asoma hacia las expresiones de la vanguardia. Quiero leer una breve cita al principio de la novela en que Efraín Regullero caracteriza a su protagonista, la mujer fatal, Elena Rivas. El sentimiento que inspiraba no se formaba lentamente como los cristales que revisten las ramas depositadas en los lagos de Salzburgo, sino estallaba de súbito como una descarga eléctrica. Esta hibridez que encontramos en Salamandra, este estar con un pie en una época y asomarse hacia lo que viene a futuro, las vanguardias, las metáforas, este tipo de la súbita descarga eléctrica, eso lo encontramos justamente en Salamandra. Salamandra clausura esta época inscribiéndose en la tradición cervantida, si la concebimos a partir de lo que nos dice Carlos Fuentes sobre la autoreflexibilidad, la metaficcionalidad que se instauró con la novela moderna que inició obviamente Cervantes. Además de esta idea que encontramos en Salamandra, está esta idea que está una de las ideas fuertes del decadentismo de Oscar Wilde de Life imitates art, la vida imita al arte, y esto lo vemos en tres aspectos de la metaficcionalidad que encontramos en Salamandra. Esto me gustaría exponer porque por esto es una obra insólita en su horizonte, por ser tan densa, tan reflexiva y tan lúdica, y este aspecto lúdico una vez más nos acerca a la sensibilidad de las vanguardias. A lo que voy es con estos tres aspectos de la metaficcionalidad, voy a desglosar muy brevemente el aspecto de la intertextualidad en la obra, de la autoreferencialidad y de la intermedialidad, porque estos son tres aspectos fundamentales para entender la construcción de Salamandra. Uno, la intertextualidad. Encontramos con el motivo de la cabellera, que es el motivo central de la obra, y no voy a spoilerear como se dice ya en la actualidad, la obra no voy a referir a la trama de la obra. Con la cabellera encontramos un símbolo que densifica toda una tradición decimonónica que inicia con la belle dame Saint-Merci de Kitz, con la chevelure, la cabellera de Baudelaire, la cabellera de Maupassant, un cuento. Encontramos con la cabellera una alusión a Bruch Lamour, una obra de Georges Rodenbach, en que el personaje principal estrangula a su amante con una cabellera en Salamandra. Ya estoy spoilereando la novela, pero sucedió algo muy parecido, pero diferente. Y también la cabellera, obviamente, remite a una gran tradición mítica, bíblica, si pensamos en la historia de Sansón y Dalila, y qué significa cortar la cabellera, una especie de castración simbólica. Y lo que también sucede en Salamandra con el poeta, que luego entra en un proceso de caída, que parece una caída, justamente pierde la capacidad de escribir, o como dice nuestro autor Efraín Rebolledo, perdió la verba. Entonces, esta intertextualidad, esa densificación en Salamandra es eminentemente rica, porque la obra presenta todo un catálogo del canon que fue importante para la conformación de la literatura modernista y decadentista, y reflexiona metaficcionalmente este canon. Segundo aspecto, la autorreferencialidad del texto. Toda la trama se desata a partir de la lectura que hace la fan fatal de un poema del protagonista, quien luego se suicida, y en el poema el yo lírico se regocija con la idea de ahorcarse con su fetiche, y el fetiche es la cabellera. Y lo que dice la fan fatal es, pues, voy a hacer que ponga en práctica esta idea estética. Entonces, lo enamora, el poeta en vano intenta seducir a Elena, y la novela concluye con un gesto significativo, más bien el punto que desata la tragedia de la novela, es justamente cuando Elena se corta el pelo y manda su melena al poeta, y ya sabemos qué va a suceder, se va a ahorcar con la cabellera. Toda esta construcción, que es el núcleo de la trama, se encuentra dentro de un proceso que refleja este canon literario y trabaja con la densidad de los símbolos. Se me está acabando el tiempo, pero un aspecto más, la intermedialidad, justamente la oposición entre literatura y cine. Llega un nuevo medio en los años 10, 20, el cine, y justamente la protagonista es un personaje que se concibe a imágenes de imágenes de las divas del cine de aquel entonces, pero además la novela se estructura, en los capítulos, cada uno de ellos se introduce con un pequeño fragmento narrativo como si fueran intertítulos del cine mudo, y también cómo Elena se pone en escena, cómo seduce, tiene un aspecto cinematográfico, porque es la puesta en escena de su propia belleza, y de su propia belleza, una escenificación consciente. Aquí lo dejo para que puedan también intervenir mis compañeros. Adelante. Bueno, qué orgullo, qué placer estar aquí en esta segunda posada literaria. Gracias a Gustavo Jiménez por esta oportunidad de hacerles la invitación de seguir nutriéndose con esta riquísima colección que él y su equipo de colaboradores nos han entregado en internet. Bueno, pues yo les quiero platicar, quiero complementar lo que Cristian acaba de muy bien explicar, invitándolos a leer otra novela de Fren Rebolledo que está también en la colección, que por supuesto ustedes, si no estén familiarizados con la novela corta, bueno, pues son obras muy rigurosamente editadas, con portadas diseñadas, ex profeso, con propuesta estética muy, muy atractiva, y además son gratis. Entonces, bueno, pues ahí está para que las aprovechen, las disfruten. Y bueno, yo les voy a invitar, les decía, a leer El enemigo de Rebolledo. Si Cristian nos habló ya del final de la carrera de este extraordinario escritor mexicano, pues yo voy a hablar de sus inicios, ¿sí? Esta novela corta fue escrita en 1900, y nos mete a, igual que pasa con Salamandra, a diferentes capas, a diferentes posibilidades de lectura que pueden enriquecer, por supuesto, no solamente la experiencia del propio lector, sino también, y esto es muy interesante, nuestro conocimiento sobre la época del porfiriato, ¿sí? Esto es capital. Porque, bueno, pues claro, en la escuela aprendimos sobre la cultura porfiriana, pues naturalmente, sobre todo en la secundaria preparatoria, bueno, a través de estereotipos, ¿no? Era una cultura muy afrancesada, ¿no? O luego, cuando veíamos películas de la época de oro, pues se veía algunas películas por ahí mostraron con nostalgia la época de Don Porfirio. Todos recordamos esa escena de que sale este actor Mantequilla diciendo, se nos va, se nos va frente a la escena en que Porfirio Díaz toma el buque Ipiranga rumbo al exilio. Pero es que el porfiriato es una época culturalmente muy, muy diversa, contradictoria. Y, bueno, pues aquí en el enemigo para, igual, para no hacerles un spoiler, la trama es, la podemos resumir así. Hay un muchacho que quiere conquistarse a una chica que le gusta muchísimo, pero descubre que esta chica, pues, es devota, le gusta rezar, y entonces este cuate decide seducirla, a conquistarla, bueno, mediante el discurso religioso, ¿sí? El problema aquí es que nos encontramos con el tema de la perversión, ¿sí? Que es uno de los motivos que bien saben Rodolfo, bien saben Cristian, mis compañeros, que es muy socorrido por los editores del porfiriato. Afortunadamente para nosotros, porque eso nos hace disfrutar mucho, mucho sus lecturas. Bueno, a lo mejor aquí ya estoy, mi inconsciente está hablando de más, pero no importa, disfruten esta literatura tan sabrosa, tan rica. Entonces, aquí lo que encontramos es el tema de la perversión, les decía, porque en vez de que el protagonista, que se llama Gabriel, decida, pues como ahora lo hacemos, pues tener una relación de pareja pues más convencional, ¿sí? Un noviazgo corto, después casarse y gozar su sexualidad libremente, aunque ahora lo hacemos en otro orden, pero bueno, finalmente resulta la búsqueda de este gozo mutuo sigue siendo este objetivo, pues no, aquí este protagonista decide irse por el camino de la esterilidad, decide jugar al principio a hacerse místico y volver una mística a su objeto del deseo. Y ahí es donde él encuentra este placer. Decía Freud, que bueno, Cristian lo ha estudiado muy, 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 muy bien con relación a la literatura del porfiriato en México, que en tres ensayos sobre teoría sexual, que la perversión muchas veces se basa en las demoras, en las demoras del coito, en las demoras de tener relaciones sexuales. Y ahí el perverso se goza, se goza, se goza en esto y eso es lo que pasa aquí. Pero además de ello, en esta novela tenemos reflexiones sobre la naturaleza, ¿sí? Aquí, cuando uno está leyendo la novela, uno se pregunta ¿cuál es el enemigo? ¿cuál es el enemigo? Y Efraín Rebolledo hace constantemente referencias a una naturaleza, a escenarios desérticos, a escenarios tristes, a escenarios donde hay poca, poca fertilidad, ¿sí? De hecho, la narración inicia con la descripción de un río, un río plomiso, o un río alrededor del cual no hay mucha vegetación. Y aquí Rebolledo se encadena con una discusión, ya que hablamos hace un momento de intertextualidad, una discusión que ya tenía bastantes décadas en Occidente, especialmente en la literatura europea, que es la de la relación del hombre con la naturaleza. Si nos vamos con otro gran perverso de la literatura, que es el Marqués de Sade, aunque no sé si debería estar hablando de estas cosas, porque son las 6.48, es horario familiar, pero bueno, no importa, lo voy a hablar contiento. Entonces, el Marqués de Sade es de los escritores que independientemente de lo que ya sabemos, de los extremos sexuales, mecánicos que aparecen en sus textos, bueno, el Marqués de Sade también hace reflexiones sobre la naturaleza, como lo han visto sus grandes exegetas como Pierre Klosowski, que para el Marqués de Sade hay dos tipos de naturaleza en la realidad. Una naturaleza cómplice, muchos de los personajes de Sade actúan como actúan, robando, violando, asesinando, porque dicen, bueno, pues yo estoy haciendo lo que la naturaleza pide, si ustedes observan un escenario natural, hay todo menos un escenario bucólico. Pero, nos dice también los exegetas de Sade que hay otro tipo de naturaleza, una naturaleza que a fin de cuentas es totalmente indiferente a lo que haga o deshaga el ser humano. Y entonces, a partir de Sade, y para solamente ubicarnos en el siglo XIX, aunque Sade es del XVIII, bueno, pues los escritores europeos se dividen en dos bandos. Aquellos que ven a la naturaleza como algo, bueno, positivo, fuente incluso de inspiraciones místicas, pensemos en los románticos ingleses, por ejemplo, en William Cusworth, Caldredge, y tenemos también aquellos que lo ven, ven la naturaleza como una enemiga, ¿sí? Como algo que va a destruir al ser humano. Pensemos cómo ahora nos vamos a acercar a la naturaleza después de estos dos años de pandemia. Y bueno, pues ahí en ese, en ese, en ese grupo nos encontramos a la banda, vamos a decirlo así, de escritores como Baudelaire, como Yusmans, que son muy favorecidos por estos escritores del porfiriato, ¿sí? Que ven en la naturaleza un problema y deciden entregarse a lo artificial. Entonces, esto también es lo que está en juego en la novela de Rebolledo. ¿Qué está haciendo el personaje? ¿Está siguiendo los impulsos naturales? O mejor dicho, los está reprimiendo y cuáles son las consecuencias de ello. Bueno, estas preguntas no las respondo, no las respondo para no, no revelarles el gran final de esta novela corte. Ya para terminar, porque también ya se me, ya se me acabó el tiempo y el, el ponche de esta posada pues se va a enfriar. Es que también Rebolledo aquí va, va a empezar a ubicar en la narrativa mexicana ya del siglo XX a sus personajes en un ámbito colonial, ¿sí? La novela ocurre, claro, en el propio 1900, una época contemporánea, pero el personaje Felipe le encanta irse a pasear en las tardes, en las noches, a gozarse en su perversión en los templos barrocos de la Ciudad de México. Y, bueno, si ustedes están interesados en el tema de lo colonial, en la literatura del siglo XX en México, pues quédense porque más adelante va, en la siguiente mesa, en la siguiente charla, se va a hablar de ese tema. Entonces, los invito a, a, a acercarse al enemigo de Efraín Rebolledo y a todos los motivos que están en discusión y en juego en un ámbito que es el porfiriato de muchísima represión, no solamente política, ¿sí? Y de sobre esto va a reflexionar Efraín Rebolledo. Bueno, pues ahora le paso la estafeta, o bueno, estamos en posadas, pues le voy a pasar el, el, el palito de la piñata a Rodolfo Munguía, que nos va a hablar de otra novela que pueden encontrar en esta página web, la novela corta. Por favor, Rodolfo. Hola, buenas noches. Pues sí, así es, les voy a hablar de, de monografía de, de Ciro B. Ceballos, que bueno, era, era un, un periodista, ¿no? Escritor, que había empezado a estudiar Derecho, se iba a convertir seguramente en un, gran jurista, pero pues lo, lo abandonó quizá a tiempo o a destiempo a, para dedicarse a la, a la escritura, ¿no? Nació en, en Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, Chilango, en 1873. Bueno, pues escribía ensayo y, bueno, por supuesto, narrativa, publicó tres compilaciones de cuentos, si no me equivoco, y, y monografía está incluido en, en la tercera, que, que es Croquis y Sepias del año 1898, ¿no? Bueno, formó parte de, de, de esta segunda generación de, de modernistas y también colaboró en la revista moderna, etcétera, pero además tenía, digamos, corrientes políticas en su pensamiento, ¿no? También publicaba recurrentemente en el imparcial, en el universal, ¿no? Y, y bueno, siempre con tonos, bueno, liberales, ¿no? Pero a fin de cuentas críticos. Escribió varios ensayos que criticaban, Obiertamente el, el régimen de, de Porfirio Díaz y el grupo de los científicos, era activo políticamente, o bueno, digamos, todo lo, lo, lo activo políticamente que le permitía su, su posición de, de intelectual, ¿no? Bueno, esto le ganó muchas enemistades y murió en 1938 muy, muy cerca de la, de la miseria. Pero bueno, quería introducir un poco su, su trayectoria también política de, de, de Ceballos a propósito de, de, del título de la, de la mesa, que es Fantasmagorías masculinas, un poco porque mi lectura de monografía tenía más algunos tintes, bueno, ciertamente como políticos sin, sin dejar de lado su valor literario, por supuesto. Bueno, monografía es una novela sumamente provocadora y muy disruptiva. La historia va, bueno, comienza con, con una advertencia que es que se trata en realidad de un manuscrito que llegó a manos de un hombre y, y este hombre se está encargando, encargando de presentarnos a, a los lectores, ¿no? Esto es una, una cosa que denominan a veces travestismo literario, ¿no? Que también en la, en la presentación de la, de la novela lo, lo rescata Ana Clavel, quien hoy no pudo venir. Pero bueno, la, el, el, el manuscrito que rescata el hombre que nos cuenta la historia es un cuaderno de recuerdos o un diario, si quieren, de una joven de 18 años que se llama Benedicta, ¿no? Es una mujer muy bella, ¿no? Aristócrata y por supuesto con, con acceso a, a libros, ¿no? Pensadores, ideas. Bueno, es, es un adolescente que no solo se enfrenta como a los cambios de su vida, ¿no? Eso que, que es entrar a la, a la vida adulta y con ello a la vida en sociedad, sino que también se enfrenta a, a, a cambios sociales e históricos, ¿no? Muy, muy relevantes. Entre ellos, bueno, el cambio de siglo, ¿no? Su padre, un hombre también, por supuesto, aristócrata, pero pues un poco esnovia, absorbido por ese, esa vida de, de, de lujos y tal, ¿no? Y, y de relaciones personales también. Su madre, una muy religiosa y con estándares morales muy altos, ¿no? Es como la brújula moral en, en la novela y además hay otra, otra protagonista, digamos, que es Miss Jenny Collins, que es un personaje clave en la historia, ¿no? Es la institutriz de, de Benedicta, que es muy versada, es cosmopolita, en fin, conoce mucho de literatura y de temas sociales y, eh, Miss Jenny Collins se encarga de instruir primero a Benedicta en la, en la sociedad aristócrata y luego, eh, en introducir en ella ideas que, eh, bueno, beneficiaran o hicieran crecer su espíritu rebelde de Benedicta, ¿no? Bueno, el caso es que Benedicta se encuentra en esta encrucijada eh, porque, bueno, está en la época en la que se contrae matrimonio, ¿no? Y, y, y bueno, no solo es que ella no quiera casarse, sino que además los hombres le, le aburren, le dan hueva, ¿no? Eh, tiene muchísimos pretendientes, Sobra de pretendientes y aunque ninguno en realidad cubre, cubre sus expectativas, ¿no? Eh, hay una, ah, un pasaje muy curioso en donde ella está viendo igual como por la ventana, ¿no? De, de, de su, de su, de su habitación que seguro era muy lujosa, ¿no? Seguro también acariciando su gato porque tenía un gato al que quería mucho eh, y veía a, a hombres desfilar y, y trataba de encontrar, bueno, pues cuál sería el menos peor, ¿no? para relacionarse. Bueno, el autor aquí lanza como críticas muy directas a, a la forma que tenían los hombres de conquistar a las mujeres, ¿no? Bueno, conquistar en, en el sentido romántico, eh, un poco tratando a, a las mujeres como, como cosas, ¿no? en el sentido, en el sentido, lanza, pues, bueno, críticas bastante profundas a la masculinidad de su tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, Benedicta es una mujer fuerte y decidida que no tiene tapujos en notar, eh, las cosas nocivas que tienen sus pretendientes, ¿no? Y, y por supuesto, se, se opone a seguir las, las reglas sociales y se opone a las ataduras de, de su clase, eh, en fin, ¿no? Eh, esto se complementa también con la influencia de Miss Jenny Collins, su institutriz, eh, que incluso por ahí se menciona en la novela que, que mantiene correspondencia con feministas revolucionarias, ¿no? De, sufragistas de, de, de Europa de, de, de esos tiempos, Mary Sommer y otras, pero bueno, el, el libro va precisamente de esas transformaciones eh, personales y culturales y, y como Benedicta, una mujer fuerte, ¿no? decidida, eh, se enfrenta a, a eso. Eh, bueno, eh, a mí me parece que Monografía es un libro bastante disruptivo por todas estas críticas que les, que les comento, pero además, eh, porque se vale de, de esta idea del travestismo literario para, bueno, para, para varios objetivos, ¿no? Primero, pues bueno, para, para guardar distancia entre el, el autor y el relato, ¿no? Eh, para despersonalizar un poco. Eh, pero también puede ser interpretado, eh, como que ese distanciamiento que propuso Ceballos, eh, en realidad también funciona como una declaración de intenciones, ¿no? En el sentido de que no pretende suplantar a una voz femenina ni hablar, eh, por sus intereses, ¿no? Ni por ella, eh, sino más bien pretende lanzar una crítica a las masculinidades y, y, y bueno, a, a, a los roles y estereotipos de género desde una posición atípica que es, eh, tomando prestada la voz de, de una mujer, además joven, ¿no? Eh, no, yo no diría que es una usurpación de la voz, tanto como un proceso simbólico, eh, de, de desfigurar el yo y, y sí, y sí convertirse, eh, en, en un estandarte para, para la crítica, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, es un, es un reflejo, la novela es un reflejo histórico de, 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 de ese tránsito y también de las buenas costumbres aristócratas, eh, pero también creo que es un libro que invita a la rebeldía, ¿no? A la no conformidad, eh, y a la imposición de la voluntad, eh, una voluntad informada, consciente, crítica, eh, que se atreva a afirmar, eh, lo que, lo que se quiere, ¿no? En, en este caso, bueno, pues Benedicta, ahí tomará una serie de decisiones que, pues pueden descubrir si, si leen monografía de Ciro B. Ceballos, eh, pero bueno, eh, también para, para lanzar, eh, acá una pregunta, o, o comenzar con el debate entre, entre nosotros, Elif y Cristian, eh, eh, yo había pensado que lo que comparten, o algo que atraviesa a, a las novelas, es que, pasan por transiciones históricas, ¿no? Conjunturas sociales, eh, eh, entonces, eh, les preguntaría, eh, cómo, eh, las circunstancias, eh, los contextos, trastocan los intereses, las actitudes, y las personalidades, de, 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 de las novelas, y, 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 cómo, eh, los contextos se, se hacen, digamos, con, con el inconsciente, o, con la subjetividad de, de, de los personajes. bueno, si quieren, este, empiezo yo, eh, voy a hablar de, de la novela, de, de, del enemigo, bueno, eh, como les había dicho, para, irme más concreto a lo que, atinadamente, nos pregunta, Rodolfo, eh, no es casualidad, que, en la novela, Efraín Rebolledo, ponga a su protagonista, pasear por las tardes, por escenarios coloniales, ¿sí? Por una parte, eh, va a haber una, revaloración, en, en los años siguientes, a la publicación de esta novela, del pasado colonial, esto lo vemos en el arte, por ejemplo, ¿sí? Ya, eh, en el caso de Saturnino Errán, pero eso ya, ya son, son unos diez años después, aproximadamente, de, de que se edita esta novela, y después viene, el tema de los, eh, escritores colonialistas, que, eh, bueno, se va a discutir, como les comentaba, en unos minutos más, bueno, pero hay algo más, también, eh, detrás de esto, no es casualidad, que Rebolledo lo ponga aquí, porque, eh, parecería que, eh, Rebolledo quiere remitir, a, a, a crear un puente, al menos por analogía, entre, en la época del porfiriato, y, eh, el, el pasado colonial, del, de, de, de este país, ajá, especialmente, si pensamos lo siguiente, Felipe está, y, y esto, claro, esto vuelve, eh, esto, eh, esta novela, eh, en parte, un poco, miso, bueno, misógina, vamos a quitarle el poco o mucho, simplemente misógina, porque el personaje Felipe, pues, como un pigmalión, quiere convertir a su amada en una monja, sí, y, pues, la chica le sigue, le sigue la corriente, como si fuera, pues, una arcilla para modelar, esa es la parte, a mí me parece, pues, porque es evidentemente misógina, pero, eh, y ya con esto lo enlazo, con lo que nos pregunta Rodolfo, Efraín Rebolledo pasea a su personaje en, por estos edificios preciosos de la época colonial, repito, como una, me parece, como una manera de, eh, relacionar esta represión de la época colonial, que, que todos conocemos, de represión sexual, especialmente sobre las mujeres, eh, en la época colonial, quienes, las que han estudiado, y los que han estudiado, eh, el tema de la ciudad del porfiriato, saben, o les llama mucho la atención, que la ciudad de México, y otras ciudades de, de, de Nueva España, pues, estaban llenos de conventos, ¿no? Y que a diferencia, de, los lugares donde se congregaban, eh, sacerdotes varones, bueno, pues aquí, eh, las monjas tenían como el, eh, uno de los votos principales, el voto de clausura, entonces, a las monjas en la época colonial, se les, se les enilgaba, y a la mujer en general, el papel de, protectoras de la moral, de una ciudad, pues, no sé si se hacían tantos conventos, ¿no? O sea, bueno, esta es una ciudad muy devota, así se veía en la época colonial, porque tenemos a mujeres encerradas, rezando, por este país, bueno, no, no, no existe el concepto de país, por esta ciudad, y tenemos a, eh, y así evitamos que las mujeres anden solas y puedan caer en las redes del pecado, etcétera. Bueno, pues este Felipe, el protagonista, perdón, Gabriel, discúlpenme, Gabriel, el protagonista de nuestra novela, de, de Fren Rebolledo, pues parece que se quedó atrapado en esa época colonial, y él está llevando a cabo esta represión de su sexualidad y de la sexualidad de su amada, mediante estas estrategias religiosas, pero, como explico en la introducción, o en mi presentación a esta novela, que pueden descargar, el porfiriato es una época también muy preocupada por la represión, sexual también por el control de la prostitución, que había, y Cristian lo, lo ha estudiado también de forma muy amplia en, en otros textos, por una, una sociedad obsesionada por la sífilis y los problemas que podía traer a la sociedad, que podía, la sociedad, se creía que si no se controlaba bien a bien la conducta sexual de los habitantes de la Ciudad de México, y de otras urbes, bueno, el peligro que había allí es que la sociedad podía degenerar, y ese es el término, degenerar, incluso físicamente, ustedes saben que si la sífilis no se trata, bueno, provoca problemas neurológicos, ¿no? Entonces, ojo, si no se trata la sífilis, esto puede pasar, bueno, a los jóvenes que nos estén escuchando, no se preocupen, la sífilis ya es tratable, pero en esa época, ¿no? Entonces, ahí se, existía ese, ese miedo a la degeneración social, y, repito, a mí me parece que Rebolledo está reflejando este afán de control de los cuerpos, como decía Michel Foucault, en la época del porfiriato, ¿sí? con todos sus matices, que alguien como Cristian ya haya estudiado, y tú mismo, Rodolfo, en tu, en tu brillante presentación de, de esta novela de Ciro B. Ceballos, también lo explicas mejor, bueno, que existía en la época, entonces, ese, de eso va la novela, y espero haber respondido tu pregunta, es lo que yo tengo que decir. No preguntaría tanto por los contextos que se reflejan en las novelas, sino más bien los formatos novelísticos, el formato de las novelas cortas, en qué medida permiten abordar, crear, contestar determinadas identidades sociales. El caso de Ciro B. Ceballos es un caso interesante, porque en su primera novela, El Delito, del 1896, creo, la típica historia de una, creo que es una empleada doméstica, seducida por un galán de clase alta, se embaraza, es desconocida por el galán, ella se acaba en la calle, y para el parto, se refugia en una iglesia, y al dar a luz, estrangula a su criatura, y enloquece. La típica historia de una caída naturalista, el ser humano es determinado por sus, por sus instintos bajos, y condenado a la, a la decadencia social. La segunda novela que comentas, me parece interesante, porque por este travestismo, la voz de una mujer critica la sociedad del porfiriato, y en el desenlace de la novela, se van a fundar una, un enclavado de una utopía feminista, algo así, así termina con esto. Y la tercera novela de Ceballos, una novela decadentista, relata la historia de un triángulo amoroso, entre una princesa inglesa, un bohemio degenerado, que está en los últimos días de su vida, y un gorila, ¿no? Entonces tenemos dos representaciones de identidades masculinas, la fuerza viril, más primigénita, ¿no? Primitiva, el gorila, ¿no? Y el representante más refinado de la civilización avanzada, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el sentido de esto? Y por cierto, creo que son los formatos que permiten hablar de ciertas identidades, permiten sondear, de crear y manifestar también el rechazo de ciertas identidades, ¿no? A lo que voy con respecto a repugir, me parece interesante el asunto de cómo evoluciona la representación del deseo carnal en su obra en el enemigo, tenemos en esta dimensión de la mística, de los ejercicios espirituales, tenemos ya este nivel de lo latente, ¿no? Que traiciona al personaje, porque al igual que en los escritos de Teresa de Ávila, de repente se manifiesta el deseo carnal en este afán de pureza, y aquí un gran tema para los modernistas, ¿no? Este afán de pureza espiritual y esta desconfianza con la cual se enfrentaban a todo lo corporal, a todo lo que tenía que ver con la pulsión, suplivación era el gran tema. Y para Salamandra me parece interesante cómo este deseo carnal se vuelve parte de este juego metaficcional, ¿no? Cómo se está, digamos, se está jugando con esta misoginia, se está a partir de este acto de jugar con el poema del protagonista y ponerlo en práctica, hacer que la vida imita al arte y pervertir justamente la imaginación masculina, creo que ahí hay un gesto subversivo, ¿no? No le quita que sea esto al igual que el enemigo y al igual que la última novela corta de Ceballos, el adulterio, no le quita que esto sean angstfantasien, fantasías angustiosas frente a las nuevas identidades femeninas, ¿no? Estamos en la época de las en que las mujeres demandaban su derecho a votar de los congresos feministas, estamos con Salamandra ya frente a nuevas identidades femeninas, mujeres que conducen coches, fuman en público, tienen interés por las drogas, bailan jazz y ya no bailan de salón y que además significan esta ruptura con la convención conscientemente. Yo creo si en el enemigo todavía podemos ver esta herencia de la filosofía del siglo XIX muy desconfiada de la mujer, misógina, lo que dijeron Nietzsche, Schopenhauer sobre la mujer, en Salamandra hay a lo mejor ya un gesto que le da la vuelta a esto y que te construye justamente esta proyección masculina al mismo tiempo que pone en tela de juicio el sustrato misógino que lo sostiene. Ok, sí, bueno, me quedé pensando en en estas ideas de, bueno, en realidad lo que lo que se refleja son distintos tipos de masculinidades y de feminidades también, ¿no? Que, bueno, pueden remitir al deseo en su expresión carnal o también al deseo en, digamos, en su concepto profundo, ¿no? También se relaciona con lo que platicaba hace un momento Elif sobre esta distinción entre la naturaleza y lo artificial. A mí me parece que, hablando por monografía, me parece que también se encuentra en ese puente entre un momento histórico y otro, entre, digamos, las buenas costumbres de la sociedad aristocrática de ese tiempo y un horizonte aparentemente revolucionario o por lo menos distinto, ¿no? Que se atreve a concebir otras maneras de la naturaleza, ¿no? Otras maneras también de lo artificial. Y me parece relevante porque este dilema entre el antes y el devenir se instaura, a mi parecer, en monografía, se instaura en las subjetividades de los personajes, sobre todo en el de la protagonista benedicta, y juega un papel relevante, que transforma, ya lo decía, como sus devenides. A mí me parece que la crítica de Ceballos, por su parte, no se atreve tanto como a proponer nuevas masculinidades, por esto que decía Cristian, que en realidad en su obra hay estos distintos momentos, sino más bien propone Ceballos en monografía que la actitud de autonomía de las mujeres respecto a los hombres estaba digamos inevitable, ¿no? Era algo irreversible y que la historia avanzaba hacia allá, ¿no? Entonces lo que se pregunta es cómo la sociedad en su conjunto y por supuesto los personajes en este pequeño universo que son las novelas, cómo deberían enfrentarse a eso, ¿no? Cómo deberían enfrentarse a los cambios digamos a esas profundidades que les hacen cuestionarse estas situaciones. Pero bueno, a menos que Elifo o Cristian tengan algo más que comentar, pues nos despedimos, les invitamos a leer gratuitamente en el sitio de la novela corta Salamandra, El enemigo y monografía. Y pues nada, agradecerles y que sigan en la siguiente mesa. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!